¿Qué ocurre con la C4 que está ahí, que se desapareció? ¿De qué depende? Bueno, la C4 no está recogida en ese documento porque en estos días tuvimos conversaciones con Puerta Venecia de cara a la posibilidad de producir una modificación que sería que la 31 en este momento llegase a Puerto Venecia y después será la 34 cuando se aplique esta reestructuración y la C4 se mantendría un mes pero después desaparecería. Por lo tanto, si se llega a cerrar este acuerdo, pues sería eso lo que pasaría y el déficit lo asumiría Puerto Venecia en caso de que existiese que parece ser que si las previsiones que tienen se cumplen, no habría déficit. ¿Qué recorrido hace ahora este borrado?